¿Qué tal amigos de Revista Q? En medio de la intimidad y de la noche fresca nos encontramos con Sofie Márquez y Leo López, futbolista del Pumas quien está muy feliz, muy enamorado de Sofie y su esposa y ella a la vez muy enamorada de él parecen dos caramelitos tienen dos nenas dos bebés ¿Cómo te sientes Leo en la ciudad de León Guanajuato siendo tú del Pumas? Bien, bien, la verdad me siento muy feliz aquí visitando a la familia de mi esposa y bueno, también aquí que nació aquí mi hija también venimos aquí a darnos una vuelta Pero viven ustedes por supuesto en Ciudad de México y ¿vas a renovar contrato con el Pumas? Pues tengo hasta diciembre de contrato, no sé si no vayan a renovar ¿Qué posición estás jugando en la actualidad Leo? Medio, medio de contención ¿Qué es lo que más te agrada al fútbol? ¿Un gol? ¿Defender tu equipo? ¿Qué es lo que más significa para ti el fútbol? Pues me gusta más como construir, como dar pases de gol a mis compañeros pases de gol, o sea no eres ególatra de querer meter gol No eres goleador No eres goleador Pero si eres un fabricante y un motor de goles Así es, me gusta más eso que meter goles Tienes 27 años, lo que significa que estás muy joven ¿Qué representa para ti si fueras llamado a la selección? Ya ahora que en diciembre pues todo mundo se va a Dubái ¿Qué significaría para ti? Pues es lo máximo uno para un futbolista, para un jugador Desde que iniciamos siempre soñamos con ir a la selección Eso es uno de los sueños Lo que representa ser parte de la selección mexicana de fútbol Y en el Pumas, a diferencia del equipo León ¿Cuál es la diferencia en los ambientes del equipo? ¿Dónde te has sentido más cómodo o en los dos? No, en los dos y aparte bueno he jugado también en América y en Toluca Entonces, son equipos grandes que la verdad el ambiente es... Oye, pues puro equipo grande Sí Oye y platícame, en el equipo León ¿Quiénes eran tus bros? Tus cuates, tus brothers Pues tenía mucho ¿Pero quién? Así como que dijeras, él es de confianza No anda de intrigoso ni de chismoso Y le tengo mucha confianza, ¿como quién sería? Ahorita ya no está en León ¿Quién era? Era Gallito Vázquez El Gallito, muy bueno el Gallito Vázquez Era mi roomie Era tu roomie Ajá, las concentraciones Y ahorita en el Pumas, ¿quién es tu roomie? He hecho otro conocido de aquí que jugó en León también ¿Quién? Valero Mortis, que acaba de llegar a la selección también Sí, muy bueno también, muy rápido, muy veloz, muy inteligente Muy bueno Y en el América, ¿quién era tu roomie, tu brother, tu cuate? Tuve seis meses ahí en América Ajá Pero me llevé bien con Viñas, Federico Viñas Sí, claro Y Giovanni, Giovanni dos antes a veces ahí De cuates Y todo Oye, tienes tus dientes muy blancos Parece que sale el sol cuando abres la boca Ah, fue un tratamiento que... Oye, pero los traes así, papá Ahorita me estás echando las luces con los dientes, ¿eh? Muy enamorada, Sophie, de tu esposo? Sí, la verdad, muy enamorada y muy orgullosa de él Oye, y platícame, ser esposa de un futbolista muy importante, ¿qué significa para ti? Pues un orgullo, la verdad es que estamos muy orgullosas de él Por lo lejos que ha llegado y pues aquí apoyándolo como siempre Oye, ¿y qué le preparas de desayunar, de comer, de cenar? Ahorita por decirles de noche, le vas a preparar unas quesadillitas de cebradita, de chicharrón O le vas a dar una frutita, ¿qué le preparas? Ahorita vamos a perder la dieta Ah, sí, ahorita estamos de vacaciones Ah, sí Se van a llevar a unos jochos buenos Se van a ir a unos jochos, ahorita Sí Pero, por decir, ¿qué comen los dos? Pues pollo asado, verduras cocidas Verduras cocidas Arroz, todo eso, casi siempre diario es lo mismo Porque los dos, miren, 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 nada más flaquitos, bien hechos Sus tenis hasta muy, muy blanquecitos, como los dientes O sea, son un matrimonio feliz Y luego, tú eres mamá, mamá muy jovencita Porque tienes 21 años, Sofí 21 21 años y eres mamá ya de dos De dos, sí De dos criaturas Sí ¿Qué significa para ti tener 21 años y ya ser mamá? Pues, es un gran aprendizaje Porque, pues, me deja muchas enseñanzas a mí, pues, corta edad y todo Y, pues, la verdad, me encanta ser mamá de dos Oye, ¿y cómo te enamoró Leo? Leo López Pues, aquí lo conocí en León Y, pues, hablamos por Miss Anger y ya de ahí me invitó a cenar Y ya, nos conocimos, ¿verdad? Sí, ¿a dónde se fueron a cenar la primera vez? A Don Carbón A Don Carbón Ahí a Plaza Mayor Y ahí fue donde se enamoraron, hicieron click y todo Oye, pero me imagino que Leo, digo, aquí yo lo veo delgado, fuerte, los dos muy bien Oye, me imagino que te enamora cuando se quita la playera y se le ven los músculos y fuerte Leo Parece de metal, ¿no? Sí Sí, sí, sí Oye, Leo, un mensaje que le quieras dar a toda la gente que le gusta el fútbol y que algún día quisiera ser tan famoso como tú Los jóvenes, por supuesto Bueno, o sea, que lo que dicen siempre, ¿no? Que luchan por sus sueños y diario salgan con una motivación a la calle Todo se puede en esta vida Exacto Sofi Márquez, Leo López, gracias por esta entrevista para Revista Q Se ven muy enamorados, los corazones y los carazoncitos salen de todos lados Les deseamos lo mejor y feliz por ser una pareja muy bonita, muy fortalecida en el amor Felicidades, mi nombre es Gerardo Guirre, esto es Revista Q Gracias Gracias, saludos 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 Saludos